finito bien chiquito no soy profesional pero es lo que siempre hago lo pico así y estos son los lomitos de atún que son muy grandes así que los vamos a seccionar un poco más chico para que queden entren después en la sartén pinito bien chiquito no soy profesional pero es lo que siempre hago lo pico así después así y ahora más finito todo este ajo va a ir a la mezcla con el huevo y los otros ingredientes ahora los huevos los huevitos suficientes para esta preparación lo vamos a batir nuevemente acá ya le agregamos todos los ingredientes la pimienta la sal un poquito de orégano el perejil si tienen picado y también el ajo picado chiquito estos son los lomitos de atún que son muy grandes así que los vamos a seccionar un poco más chicos para que queden entren después en la sartén acá estamos con el lomito lo pasamos por la preparación el pan anterior bien condimentado y lo llevamos acá al pan rallado para que salga bien marinado se podría pasar dos veces pero a mí no me gusta no me gusta muy empanado así que yo lo paso una sola vez y ya estaría ya estaría listo para poner a la sartén caliente lo voy poniendo acá y después lo paso por la sartén caliente bueno y acá ya están listas las milanesas para ser freídas con esto vamos a acompañar las milanesas de pescado con esto vamos a acompañar las milanesas de pescado con esto vamos a cortar bien finito con rodajas finitas para que se haga rápido y así vamos cortando todo bien finito con rodajas finitas para que se haga rápido el zapallo del tronco se llama acá en la argentina el zapallito verde también le dicen disculpen si no se corta así como los chefs pero yo lo corto así bien chiquito y ya después esto lo ponemos en el sartén en el sartén caliente las cebollas un poco de sal y limón y huevos y acá ya casi está está a punto para ponerlo después le agregamos los huevos y ya estaría lista el zapallo revuelto le agregamos el huevo para que cojagule lo integramos bien todo y lo dejamos un ratito que cojagule la milanesa en la freír el huevo se hacen rápido en un ratito está ya 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 ya